ciencias naturales primer año de bachillerato adaptación de los seres vivos a su medio bien venidos nuevamente estudiantes a este su espacio de aprendamos en casa hoy hablaremos sobre adaptaciones de los seres vivos noten que el tema es un tema súper amplio es un tema muy grande sin embargo el día de hoy trataremos de hablar de cosas muy puntuales y dar algunos ejemplos puntuales sobre las adaptaciones algunas de animales y algo otras de plantas para comenzar sabemos que todos los ecosistemas en el planeta son diferentes hay ecosistemas que pueden tener ciertas condiciones físicas diferentes a otros así como existen ecosistemas diferentes también existen adaptaciones diferentes en muchos organismos es decir tanto como ecosistemas como adaptaciones son diferentes alrededor de todo el planeta tierra pensemos entonces por ejemplo imaginémonos un desierto sabemos que cuando escuchamos la palabra desierto siempre se nos viene a la mente un cactus arena el clima muy seco muy árido y el sol verdad ahora imaginémonos entonces un tipo de ecosistema diferente qué tal si yo les dijera manglar que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra manglar siempre lo asociamos con esteros la costa cerca del mar y muchos árboles y un ambiente muy húmedo pues vean tanto en el desierto como en el manglar hay adaptaciones de los seres vivos tanto vegetales como animales y vamos a hablar en este vídeo sobre eso así que comencemos con algunos conceptos básicos entonces sabemos que los diversos ecosistemas existen en todo el planeta y dentro de estos diversos ecosistemas hay una gran diversidad de organismos también con diferentes tipos de adaptaciones estas adaptaciones son estructuras anatómicas mecanismos fisiológicos o conductas también que lo que hacen es hacer que el organismo pueda desarrollarse y sobrevivir en un ecosistema específico ahora los ecosistemas también no son estáticos como hemos aprendido sabemos que los ecosistemas son dinámicos y hay cambios en el medio cuando existen estos cambios en el medio también los organismos deben de cambiar este tipo de cambio son adaptaciones las adaptaciones son cambios o modificaciones que se dan en la célula en los tejidos o en órganos específicos del organismo para poder hacer frente a los cambios que han que se han dado en el ecosistema cambios en la temperatura en la humedad etcétera cuando los organismos logran una adaptación sabemos que esta adaptación no es un cambio puntual es decir no sucede de la noche a la mañana sino más bien estos cambios se van dando de manera gradual a través del tiempo que pueden ser miles o incluso millones de años este tipo de cambios o adaptaciones sabemos que es parte del proceso evolutivo de las especies el proceso evolutivo de las especies no es más que la respuesta a los cambios del ecosistema que se dan también con el paso de miles o millones de años entonces estas adaptaciones es lo que permite que los organismos puedan sobrevivir a los cambios del ecosistema sin embargo esas adaptaciones y los cambios dentro del ecosistema también se dan en un lapso de millones de años y solamente las especies que son o que están mejor adaptadas a estos cambios son las que sobreviven y las que pueden reproducirse en los ecosistemas llegando a ser las especies dominantes de las regiones ahora también vamos a conocer un poco sobre la historia o los momentos históricos y los personajes que también han estudiado esta clase de adaptaciones o cambios a través del tiempo así que te invito a que prestes atención a este interesante dato histórico Jean-Baptiste Lamarck propuso que puesto que el medio ambiente se encuentra en constante transformación los organismos necesitaban cambiar y realizar un esfuerzo para lograrlo y que éste es uno de los mecanismos de la evolución de los seres vivos y una de las principales bases de la ecología teniendo en cuenta las relaciones de los organismos y su entorno también Alexander von Humboldt exploró y estudió durante cinco años las tierras de américa latina fue el primero en considerar y estudiar las plantas en relación con su ambiente pero más aportes se deben a charles darwin biólogo y explorador embarcado en el beagle quien pudo impresionarse viendo la distribución de las especies vivientes en américa del sur y compararla con las europeas el estudio de la flora y fauna de las islas galápagos con sus evidentes edemismos fue definitiva para la elaboración de su doctrina sobre la evolución de las especies darwin fundó la teoría de la evolución moderna con su concepto del desarrollo de todas las formas de vida con su proceso lento de la selección natural la ecología moderna en parte empezó con darwin al desarrollar su teoría de la evolución darwin enfatizó la adaptación de los organismos a su medio ambiente a través de la selección natural por medio de sus observaciones se dio cuenta de que el medio ambiente está en constante cambio proponiendo que los organismos están sujetos a un proceso de variación que conduce a la selección natural de los individuos mejor dotados para sobrevivir y reproducirse ante las nuevas condiciones otros aportes importantes son los del biólogo británico george jackson mi bar el cual en 1894 acuñó el término ex psicología como estudio de las relaciones que existen entre los organismos y su medio considerando la naturaleza de la localidad en que habitan las temperaturas de iluminación que les acomodan y sus relaciones con otros organismos como ya mencionábamos hay una inmensidad de variedad en adaptaciones así que vamos a ver unos cuantos ejemplos puntuales sobre específicamente plantas en este momento sabemos que las adaptaciones son estructurales anatómicas fisiológicas y conductuales las plantas también poseen algunas estructuras anatómicas y muchas funciones de forma fisiológica en donde ocurren estas adaptaciones ahora vamos a ver unos ejemplos te invito a que observes la imagen que ves en pantalla esto que tú observas es un manglar sabemos que el bosque salado o manglar está conformado por una especie de árbol o varias especies de árboles conocidas comúnmente como mangles ahora los mangles viven en una zona de la playa que son los esteros en donde el agua es muy salobre es decir hay una cantidad de sal bastante grande en estos en estos cuerpos de agua estas aguas salobres en donde los mangles se desarrollan son ambientes un poco inhóspitos para plantas que no tengan adaptaciones a para este tipo de ecosistema de hecho muchas plantas en ambientes salobres se ven sometidas a un estrés hídrico en donde afecta la tasa de fotosíntesis la sal hace que también pierdan los pigmentos fotosintéticos como la clorofila o también afecta la senesencia en las plantas pero los mangles sabemos que es una especie que domina en este tipo de ecosistema observa esta otra imagen si notas las raíces que observa en esta imagen son de la planta mangle o del árbol mangle exactamente la estructura que viste en la imagen es conocida como neumatóforos los neumatóforos tienen un geotropismo negativo es decir son parte de la raíz que crece hacia arriba esto hace que estos neumatóforos salgan de la superficie del agua y en su estructura anatómica poseen unas pequeñas partes llamadas lenticelas estas lenticelas ayudan al intercambio de gases de co2 y de oxígeno en las raíces esto hace posible que los mangles toleren estos ambientes en donde el agua tiene una gran cantidad de sal de hecho a los mangles se les conoce como plantas alófitas qué significa esto bueno alófitas quiere decir plantas que se desarrollan en ambientes salinos o en ambientes con una cantidad de salinidad elevada por lo tanto los neumatóforos es un tipo de adaptaciones estructurales para los mangles ahora si queremos hablar en general de las adaptaciones de las plantas qué mejor ejemplo que las fitohormonas es sabido que las hormonas hablando de los animales son componentes químicos orgánicos que se producen en ciertas estructuras corporales específicas llamadas glándulas en animales sin embargo las fitohormonas o las hormonas de las plantas no se producen en glándulas específicas sabemos que los tejidos vegetales son muy diferentes a los tejidos animales en su estructura y en su jerarquía de organización por lo tanto estas fitohormonas son producidas en partes de la planta y son transportadas por los mismos conductos de la planta hacia los lugares en donde ellas tienen acción fisiológica la gran mayoría de las hormonas que se han estudiado es o presentan una gran cantidad de funciones sin embargo aquí he puesto o el listado algunas de las fitohormonas más comunes o que son encontradas en la mayoría de las plantas auxinas citoquininas giberelinas ácido abscísico y el etileno si hablamos de una en específico por ejemplo el ácido abscísico es una hormona que ayuda estructuralmente a la planta a poder resistir diferentes tipos de estrés sobre todo estrés químico y hace que la planta también pueda resistir algunos embates químicos o algunos ataques digamos químicos por ejemplo de otras plantas o de otras especies de animales además todas estas hormonas ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta al crecimiento de las raíces también ayuda a la fluorescencia o es decir a la etapa de floración a la senesencia que es la producción de tejidos reparadores en las plantas y otro tipo de funciones fisiológicas vitales en las plantas ahora si hablamos de las plantas c4 tal vez ustedes ya han escuchado y también ya aprendieron a esta altura que son las plantas c4 pero recordando un poco sobre ello sabemos que se le llama c4 porque al inicio del proceso metabólico se produce un compuesto orgánico llamado ácido oxaloacético el ácido oxaloacético consta justamente de cuatro carbonos es por eso que se le denomina plantas c4 o cuatro carbonos sabemos que las plantas c4 tienen adaptaciones muy específicas con respecto a la optimización de los recursos en este caso la la optimización del agua disponible lo hacen a través o este proceso metabólico se dan las reacciones dependientes de la luz en una parte específica de las hojas conocida como mesófilo otra parte vital del ciclo de las plantas c4 que es el ciclo de calvin ocurre en otra zona específica de la planta conocida como el asvascular o para hacerlo más familiar cuando tú tomas una hoja ves que hay una nervadura o una línea dura en medio de la lámina foliar ese es el asvascular y ahí en las plantas c4 ocurre el ciclo de calvin el ciclo de calvin junto con las reacciones dependientes de la luz hacen posible una mayor efectividad del intercambio de gases de co2 y también evita la foto respiración en estas plantas por lo tanto estas plantas son más eficientes en ambientes de poca agua y producen también una gran cantidad de alimento del cual el hombre se ha aprovechado un ejemplo de ellas son el maíz la caña de azúcar y el maicillo son plantas c4 entonces estas son adaptaciones puntuales de vegetales ahora vamos a ver adaptaciones puntuales sobre animales y sobre adaptaciones animales así que prestemos atención los procesos evolutivos en animales se consideran los responsables de las adaptaciones de estos la deriva genética y las mutaciones han hecho diversificación de especies con cualidades fisiológicas vitales para poblar diversas zonas geográficas y climáticas a escala molecular el adn presenta un número casi infinito de combinaciones que le confieren a las células capacidades para producir diversos tipos de proteínas o carbohidratos útiles en sus estructuras corporales estos cambios genéticos han tenido ocurrencia desde la aparición de los primeros organismos vivos hace aproximadamente 3475 millones de años la carrera de cambios ha sido larga sin embargo ha producido especies asombrosas en tamaño formas colores fuerza etcétera los vertebrados e invertebrados han pasado por el proceso de selección natural eliminando aquellos individuos cuyas características no les permiten sobrevivir en ambientes determinados los ejemplos de adaptaciones fisiológicas son numerosos desde los insectos cuya vida se desarrolla en fases sufriendo metamorfosis de todos sus órganos para alcanzar la etapa adulta curiosamente vertebrados como los anfibios pasan por una metamorfosis para consolidar su madurez sexual algunos vertebrados presentan además adaptaciones en sus sentidos dándoles agudeza e incluso desarrollando órganos especializados para tales sentidos por ejemplo los gatos son conocidos por su iris vertical y su gran visión nocturna su iris responde de manera muy sensible a las variaciones de luz en el ambiente su retina percibe los movimientos más sutiles en la oscuridad de esa forma puede percibir a sus presas nocturnas algunas aves carroñeras como el sope poseen agudo sentido del olfato capaz de detectar las moléculas de olor en el aire a kilómetros de distancia de la fuente de origen esto es importante ya que los sopes son limpiadores de cadáveres sin ellos estaríamos rodeados de materia en descomposición hay animales con órganos sensoriales especiales tal es el caso de las víboras como esta cascabel en el lórum poseen unos agujeros llamados fosetas loreales que son la entrada a un órgano termoreceptor conectado al cerebro este permite que la víbora capte la diferencia de temperatura del ambiente con la de su presa en total oscuridad algunas adaptaciones tienen que ver con la luz de hecho la bioluminiscencia es la capacidad de algunos organismos para emitir luz fría gracias a una reacción bioquímica de una proteína llamada luciferina generan su propia luz la bioluminiscencia es frecuente en todos los niveles biológicos selenterios gusanos moluscos cefalópodos crustáceos insectos equinodermos y peces a propósito de los peces ellos están bien adaptados anatómicamente a su medio circundante la clave es la vejiga natatoria que controla la flotabilidad del pez este órgano es una bolsa flexible llena de gas tomado de la atmósfera la vejiga natatoria le brinda capacidad de subir o bajar a distinta profundidad de la columna de agua otro ejemplo de adaptación anatómica son los sacos aéreos en aves estos órganos se llenan de aire para reducir el peso relativo del organismo y facilitar su vuelo además ayuda a controlar la temperatura corporal del ave por tanto peces y aves poseen adaptaciones que contribuyen a su hidrodinámica y aerodinámica respectivamente todo esto es posible a la densidad de los medios circundantes en los que se mueven es interesante ver cómo muchas adaptaciones se encuentran presentes en los organismos y de las cuales quizás a veces nosotros no nos damos cuenta una de estas adaptaciones específicas es la temperatura y ocurre en muchos animales la temperatura tiene que ver con las fluctuaciones de temperatura en los ecosistemas temperaturas altas y temperaturas bajas hablando de los organismos vertebrados existen dos grandes grupos los de sangre fría y los de sangre caliente los de sangre fría son anfibios peces y reptiles y los de sangre caliente mamíferos y aves hablando sobre sangre los de sangre fría sabemos que la temperatura corporal de ellos está regulada de acuerdo a la temperatura ambiental y también por la estructura corporal si es más pequeño el animal va a producir una cantidad de calor mucho menor con respecto a su tamaño en los animales de sangre caliente o los llamados homeo termos la temperatura interna es regulada y es independiente de la temperatura del ambiente o del ecosistema eso quiere decir por ejemplo en los humanos mantenemos una temperatura de 37 grados celsius de manera constante independientemente si afuera está a una temperatura más alta o a una temperatura más baja ahora vamos a ver también otro tipo de adaptación en donde los animales disimulan y se ocultan de sus depredadores imitando formas y colores que los distraigan para poder sobrevivir así que veamos de qué se trata esta otra adaptación interesante presta atención es muy estimulante para la vista a observar organismos con colores vivos pero resulta todo un reto para el ojo distinguir a aquellos cuyos colores los confunden con su entorno la cripsis es una adaptación visual para pasar desapercibido de otros organismos potencialmente peligrosos la cripsis se basa en la coloración sin embargo la actitud complementa el camuflaje muchos insectos son especialistas en esta adaptación como el insecto palo los saltamontes y otros además de vertebrados como esta serpiente llamada bejuquilla la antítesis de la cripsis es el aposematismo cuyo mecanismo visual funciona como advertencia que posee aparatos defensivos venenosos como aguijones y colmillos o que posee un sabor desagradable acompañando frecuentemente al aposematismo está el mimetismo específicamente el mimetismo bateciano que es otra adaptación visual de la que se valen especies distintas a la venenosa copiando patrones de color o estructura semejante para protegerse de los depredadores como pudiste ver en el vídeo se observan adaptaciones muy interesantes observaste a un gato ahí también sobre las adaptaciones de él sin embargo también hay aves rapaces que tienen una adaptación similar para poder observar en la oscuridad hablamos de búhos por ejemplo que tienen esa visión nocturna para poder cazar a sus presas además existen otro tipo de adaptaciones interesantes a la oscuridad o animales que tienen actividad nocturna estas adaptaciones tienen que ver con un oído muy desarrollado o con el tacto también muy desarrollado en compensación con una baja visión o con el ambiente oscuro por ejemplo de estos organismos que tienen este tipo de adaptaciones son los topos ahora te hago una pregunta has pensado alguna vez cómo es posible que los peces pueden mantenerse a flote es interesante ver cómo pueden regular su altura en la columna de agua así que te invito a ver cómo a través de un experimento podemos explicar la función que tienen los peces en un órgano específico llamado vejiga natatoria presta atención a este vídeo una forma de demostrar la manera en que los peces suben y bajan debido a su vejiga natatoria es mediante el siguiente experimento se crea un sistema con la vejiga en el interior del recipiente a través del agujero de la tapadera de tal manera que la plastilina selle el ingreso de aire se llena la botella con chibolas para que pueda hundirse al momento de ponerlo sobre el agua al inflar la vejiga la densidad del recipiente disminuye y por lo tanto flota cuando la vejiga se desinfla la densidad aumenta y por lo tanto se vuelve a hundir de igual manera funciona la vejiga natatoria en los peces para poder subir y bajar dentro del agua controlando el aire dentro de ese órgano hemos visto adaptaciones muy importantes y muy interesantes el día de hoy sin embargo sabemos que existen muchas más adaptaciones en plantas y animales y otros organismos recuerda que estas adaptaciones son parte del proceso evolutivo de las especies y que son adaptaciones modificaciones o cambios que se van dando gradualmente en células tejidos y órganos de estos organismos te invito también a que puedas investigar más sobre otras adaptaciones en plantas y animales que te resulten interesantes o que llamen tu curiosidad lamentablemente hemos llegado hasta acá para esta clase sin embargo también esperamos que estés acá nuevamente en la próxima ocasión en tu espacio de aprendamos en casa hasta luego